Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. El estudiante hoy en día tiene una constante preocupación por la multiplicidad de temas y ellos son abanderados con el uso de las nuevas tecnologías. Ya no podemos pensar que solamente es el docente el que conoce, en ocasiones quizás nuestros estudiantes están mucho más adelantados. Eso va a permitir que la dinámica no solamente se va a centrar en el aula, va a salir hacia los laboratorios, va a salir hacia nuestras comunidades educativas y va a ser una constante relación con el entorno social.